Comenzando con el sanjeo del gas, esta primera etapa del barrio Luján, una obra importantísima, una obra que los vecinos venían esperando hace muchísimo tiempo y que hoy, gracias al gobierno de la provincia de Río Negro, se hace realidad. Así que felices de poder estar en este inicio de obra, agradecidos a la gobernadora, a la Bela Carreras, a todos los que han hecho mucho para que esto sea una realidad hoy en día. Pobliano, bueno, estamos acá con, bueno, ya los trabajos que comenzaron esta semana, varios kilómetros, más de 4 kilómetros y medio de Caño Troncal. Sí, y una primera etapa. Tenemos, obviamente, pensados una vez que esto se finalice, avanzar en la segunda etapa y poder tener el 100% del barrio Luján cubierto con algo tan importante como es el gas. Es una obra que realmente le cambia la vida al vecino que al prender la hornalla o prender un calefactor, deja de lado la leña, deja de lado los otros medios de calefacción, que más allá de no ser tan eficaces como el gas natural, también hacen una contaminación que tenemos que reducir y estamos trabajando en ello. Así que hemos hecho muchísimas redes de gas, el Acceso Norte, ahora el 6 de septiembre se licita la segunda etapa del Acceso Norte, también parte del barrio Esperanza, todo lo que se ha trabajado en la primera etapa de la Esperanza, la primera etapa del Acceso Norte. Realmente, muchísimas obras que se han financiado a través del fondo de gas de la legislatura de la provincia de Río Negro, estos fondos petroleros que van a ese fondo, valga la redundancia, y que permiten financiar estas obras tan importantes para nuestra localidad. Asumimos la gestión con un 30% de la población teniendo el servicio de gas y hoy podemos hablar de un 60-65% que ya está cubierto. Está ingresando también el gas a Maginahogado, una iniciativa de vecinos que van a financiar una obra de manera privada y la van a ceder al Estado. Vamos a estar prácticamente en el inicio del circuito de Maginahogado, ya también contando con el servicio de gas. El intendente estuvo en Viedma, cuéntenos qué reuniones ha tenido, gestiones que vienen por delante importantes para el cierre de este año. Sí, suelo urbano, estamos avanzando en el convenio para la firma de 150 lotes que ya van a poder estar prácticamente disponibles a inicios del 2022. Esto es realmente una muy buena noticia por la necesidad y la cantidad de inscriptos que tenemos en la localidad y la cantidad de años que nos entregan terrenos. Así que estamos avanzando fuertemente con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, en ese sentido. También pudimos finalizar todo lo que tiene que ver con el voto parroquial, que también suma transparencia, suma democracia, es votar cerca de la escuela que le corresponde según el domicilio para traducirlo en términos más comunes y que la gente lo pueda entender. Así que eso también es una muy buena noticia para los vecinos del Bolsón, que va a estar implementado en las próximas elecciones. Sobre el acceso norte, queríamos saber cómo avanzaba esa obra y en qué escenario estaba. El acceso norte, la obra que tiene que ver con la puesta en valor del lugar, está finalizada, se va a estar inaugurando, estimamos el 6 de septiembre, en conjunto con la apertura de sobres para el acceso norte. Así que realmente felices de poder contar con un acceso norte, con condiciones mucho mejores, con iluminación, con riego, con bulevares, y obviamente esperando también la segunda etapa que va a permitir llegar a esta zona, que es la zona del puente del acceso norte. ¿Qué inversión tiene y cómo son los plazos? La inversión, si bien es una obra finalizada, fue aproximadamente 22 millones de pesos. La segunda etapa será aproximadamente el mismo monto, pero en definitiva esta obra que ya está terminada, ha cambiado la dinámica del ingreso al Bolsón. Otra de las obras que tiene en conjunto también con el gobierno nacional y provincial es la terminal de ómnibus, algo muy relevante también para lo que es el crecimiento turístico del Bolsón. ¿En qué situación está? Una obra histórica que está avanzando realmente a buen ritmo, como decimos nosotros. Ahora vamos a estar visitándola personalmente. Ya está toda la parte de las bases. Si bien no es la parte más vistosa de la obra, es una parte importante que lleva un 20 o 25% de la obra. Nosotros ya tenemos el 50% de la obra, el dinero, a través del Ministerio de Transporte depositado en nuestras cuentas. Vamos a hacer el avance hasta esa parte. Esperemos que podamos ver en poco tiempo la platea, que es a donde empieza a lucir y empieza a crecer para arriba la obra, que es cuando se nota realmente la presencia. Pero es una obra histórica. El Bolsón nunca contó con una terminal de ómnibus. Va a ser la primera vez que una ciudad turística que se lo merecía y que lo necesitaba, la va a tener aquí en la localidad. Así que felices de poder contar con eso.